Siete con treinta y cinco de la mañana, regresamos al telediario para seguir en las calles, ahora en la Venustiano Carranza. Contigo Ramón Ramírez, está movidita la mañana a pesar de las vacaciones, Ramón. Mi querido David, y como ya es costumbre, telediario informando como primer medio en el lugar, desde el lugar donde se genera la noticia. Ahora nos encontramos en la lateral del circuito interior a la altura de norte, ciento ochenta y dos. Este trailer cargado con varilla, pues tuvo un desperfecto, se le rompió el cardán, y al momento de que se percató el conductor del mismo, que ya tenía esta falla y que no podía subir esta joroba del Peñón de los Baños, la complicada joroba que les cuesta tanto trabajo subir a los vehículos de carga, pues simple y sencillamente se empezó a echar de reversa para tratar de orillarlo, pero le falló un poquito las medidas y se terminó subiendo al camellón que divide carriles centrales de laterales. Nos encontramos a la altura de norte, ciento ochenta y dos, es la colonia Pensador Mexicano, en donde se quedó detenido este pesado vehículo que carga varias toneladas de varilla y que ya no pudo avanzar y no podrá hacerlo, por lo que será necesario que hasta este sitio llegue una grúa, una grúa tipo MAC de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A la brevedad, David, porque te voy a mostrar el panorama con la imagen de Kevin Rivera. Lo que puedes apreciar es el tránsito que prácticamente está detenido desde por lo menos la zona de Gran Canal. Ya comienza a sentarse la circulación para quien se desplaza hacia la zona de Río Churubusco, quien va hacia Fraiser Bando, hacia el viaducto, va a encontrar ese tránsito muy lento, derivado del cierre que está implementando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en carriles laterales. Esto para evitar que haya algún percance o que se enfrasquen en un embotellamiento en este punto, que ya no puedan pasar los vehículos, incluso los vehículos pesados. Así es de que, pues va para largo, mi David, hay que esperar que llegue la grúa, que remolque este vehículo y que lo retire para que la circulación vuelva a tomar su cauce ordinario con dirección, repetimos, hacia la zona sur, suroriente de la capital. Así es de que manejar con mucho cuidado, porque la presencia de este vehículo de carga está generando estas complicaciones vehiculares. Mi David, pues mal y de malas para los autoboristas que van circulando por el circuito interior a esta hora. De acuerdo, Ramón, y parece que sean vacaciones, hermano, con esa postal que nos está regalando. Cargadita, entonces, ahí, circuito interior, ánimo y tiempo para la gente, entonces, que tenga que salir a la calle. Nosotros seguiremos el pendiente, Ramón, porque seguramente se va a llevar su tiempito, ¿verdad?, en lo que arreglen este tema. Gracias y buenos días. Aquí nos quedamos. Mira, aquí nos quedamos haciendo la notita para los portales web. Mientras tanto, esperamos a que llegue la grúa. Y esperamos al resto de los medios que vengan a darle cobertura para también informar a quien le corresponde. Es correcto, Ramón. Muchas gracias y buenos días. Pendientes. 15 minutos faltan para las 8 de la mañana. Ya preguntaba yo, ¿por qué regresamos contigo, Ramón Ramírez? ¿Tienes novedades? Pues sí, mi David, mira nada más qué prontitud, qué rapidez para que llegara la grúa MAC de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya va a retirar este vehículo. Le preguntábamos al chofer que de dónde viene y de dónde va. Y le dice, aquí adelantito, voy aquí adelantito. Evidentemente no le gusta ser evidenciado. Lo que sabemos es que viene de Tultitlán, cargado de varilla. No sabemos a dónde se dirigía, pero ya la buena noticia es que la grúa ya va a ser lo propio. La MX-013E5 hará lo propio para retirar este pesado vehículo de los carriles laterales del circuito interior y posteriormente colocarlo quizá en alguna calle más adelante a fin de evitar la afectación vehicular que se tiene sobre los carriles laterales. Así es de que, pues ya, ya trabajando el personal de tránsito, hoy ha sido ardua la actividad del personal de tránsito. Por la mañana, el choque que le propinó un vehículo de la alcaldía de Beca Ranza. Ahora seguimos en la Beca Ranza, nada que ver con la demarcación, pero sí con personal de tránsito que tiene que hacer estas labores para retirar a la brevedad este pesado vehículo y posteriormente, pues ya normalizar la movilidad en esta zona de la alcaldía de Beca Ranza. David, es la información. Qué bueno entonces que afortunadamente, pues las autoridades se movieron rápido para poder liberar toda esa vía. Y pues a ver cuánto se tardan en poder arreglarlo. ¿Cuánto tiempo le echas, Ramón? Tú que conoces de estos temas. Vamos a retirar el vehículo en cuestión de minutos, rapidísimo. La reparación del Cardano, ahí sí, te falló, mi querido David, pero yo creo que le echamos unos siete minutitos en lo que se lleva en este vehículo. Bueno, tendrá, bueno, siete, quince minutos para la dimensión de lo que sucedió. Va a ser rápido. Ramón, muchas gracias por el reporte, mi hermano. Estamos pendientes, mi David. Gracias. Buen día. Son las siete con cuarenta y seis de la mañana con estas imágenes. Ahí se recuento interior en la Venustiano Carranza. Vamos a un corte. Regresamos al telediario.